¿Qué está pasando en el distrito de Chilca? Les pongo este video, hay quejas sobre la distribución de alimentos, ¿no? De Caliguarma. Por cierto, no es alimento que ha gestionado la municipalidad, sino es dada por el Estado, el gobierno central. Les pongo este video mientras voy cuadrando la llamada, la entrevista con la gerente de desarrollo social, la señora Elizabeth Gómez, en el distrito de Chilca. Porque muchos de los vecinos nos han enviado imágenes quejándose de la pésima distribución de los alimentos en todo el distrito, ¿no? Primero que nada se está entregando a personas, dicen, según las denuncias, al parecer pudientes, ¿no? Que tienen adquisidad económica y entre otros. Y no solo eso, sino que habría una descoordinación al momento de hacer la distribución de los alimentos. Así que está conmigo ya en la línea telefónica, voy a recibir en el programa a la señora Elizabeth Gómez. Ella es gerente de desarrollo social del distrito de Chilca para que pueda explicarnos a qué se debe tanta incomodidad o tanta descoordinación al momento de la distribución de estos alimentos. Elizabeth, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, por favor. Por favor, si podrías levantarnos un poquito la voz, no te escuchamos bien, quizás estás delicada de salud. Ahora sí, ahora sí te escuchamos. Sí, bien, señor periodista, bien a todos tus seguidores. Sí, en efecto, mira, no solo son de Chilca en esta zona y no va a alcanzar a toda la población de Chilca. La necesidad en estos tiempos o efectos de la pandemia ha crecido. Si hablábamos antes de 15 mil o 17 mil extremos pobres de Chilca, actualmente superamos los 50 mil, cada vez la necesidad es más apremiante. Al margen de eso, nos obliga esto a que podamos focalizar más ese tema de la entrega de los alimentos. Ok. Se está visitando zona por zona, casa por casa, sin embargo, hay mamitas que aún mantienen su economía, pero también quiere que se les dé. Ese está generando la desconformidad. Como en caso de lo que se visualiza en el video, pertenece al sector de Azapampa. Azapampa, en los echaderos, ahí se ha procedido a entregar y hoy día es el tercer día en ese sector. Sin embargo, yo observo que el dirigente está pidiendo que se les entregue a todos, lo cual es correcto, están en todos sus derechos, pero no todos van a recibir. En base a que, primero que nada, quiero que me confirmes esto, porque he escuchado en todas partes, y no solo es de Chilca, sino de todas las municipalidades, ya en su momento hablaremos de cada cual, pero dicen, ¿no? La municipalidad ha gestionado este presupuesto, la entrega de alimentos. Tengo entendido que esto es un envío que hace el gobierno central para poder aliviar, pues, la necesidad de las poblaciones vulnerables, ¿no? ¿Eso es así o es que efectivamente le cuesta a la municipalidad de Chilca esta entrega, esta distribución? No, eh, Gerson. En mayo emite el gobierno central, como parte del apoyo a la economía de las familias más vulnerables, un dispositivo donde le faculta al Programa Nacional de Emisión Caliguarma, por única vez, trabajar con los gobiernos locales para la entrega de estos alimentos o canastos. Bajo esa norma se emite ante Caliguarma la gestión de la entrega de más alimentos, porque nosotros habíamos solo solicitado, o habíamos solo entregado aquel entonces dos mil canastas, que era insuficiente y casi... Eli, con aprecio y cariño, tú sabes que yo te tengo aprecio, ¿ya? Pero tan difícil, es decir, sí, es del gobierno central, no es presupuesto de la municipalidad de Chilca, es del gobierno central. Ya, vamos con el otro tema. ¿Cómo se está haciendo la focalización o la distribución de la entrega de estas canastas? ¿A quiénes merece llegar, no? ¿Cómo están haciendo ustedes ese filtro, digamos? Mira, Orsan es, precisamente, está yendo para familias vulnerables. Ajá. Vulnerables en situación, producto de esa de la pandemia, y es por eso que se visita zona por zona, porque si yo no soy sujeto al tema del cisco, se practicó en un grupo de hace años, ya es, no tiene validez, ahora se está yendo zona por zona. Sin embargo, todos también quieren este apoyo, pero no es posible, se está priorizando más a las familias, más necesitadas. Ok. Y está generándose un poco de incomodidad en el resto de vecinos, al cual yo les pongo un poco de comprensión, y vemos en esta oportunidad, seamos solidarios, que llegue a los más necesitados. Por lo menos hay familias que todavía mantienen, tienen esta posición económica para solventarse. ¿Qué, qué, qué, cómo se está filtrando, Elizabeth, cómo se está corrigiendo el siguiente error gravísimo? Hay mucha gente que nos ha escrito, nos ha llamado, ya, y nos dice, ¿cómo le pueden entregar víveres a personas que viven en casas de dos, tres, hasta cinco pisos? Justamente eso se quiere evitar, y no se está haciendo eso. Las familias donde no se están ejecutando esas entregas son las que más se quejan, se están, nos están filmando. Vas a todo lugar y a de frente te prenden el aparatito, el celular, para poder... Eso no está mal, ¿no? Yo creo que está bien, ¿no? ...con un hecho de extorsión. Claro. ¿Eso no está mal o te sientes tú extorsionada, coaccionada? Sí, porque este proceso es de lo más transparente. Pero no es fácil ir casa por casa, en la imagen que se visualiza, incluso se solicita de la municipalidad el desplazamiento de otras gerencias de la institución para poder cumplir con esta tarea. No es fácil, ya se cumplió hoy día, justo hemos avanzado en el tema de Azapampa, cumpliendo, como debe ser el protocolo, hemos pasado por Chilca Centro. En Chilca Centro no hemos tenido ningún problema, hay familias que se han identificado por... ¿Cómo se va a hacer? Hay que aprovechar este momento, Elizabeth, por favor, de pronto si podemos ayudar en el orden, ¿no? ¿En qué sectores van a repartir mañana? ¿Cuál es el protocolo que tiene que cumplir la gente? Ustedes los identifican, ellos se acercan para que no generar aglomeración. Si bien es cierto, ustedes pueden haber identificado, pues, a las familias que necesitan, pero por ahí no falta el vecino, la vecina que está ya a la justa con su medio kilo de arroz y necesita o quiere ayuda. ¿Los están empadronando? ¿Están entregando al azar? ¿Cómo es, por favor? No, es que está bien y sonidamente la vivienda y en la vivienda se le entrega. Yo les quiero a las familias, a aquellas que todavía tal vez no fueron focalizadas en su oportunidad, en su momento, con el miedo, con el miedo. Muchos se dedican al comercio, muchos se dedican a la vida. Claro. ¿A dónde? Por favor, comunicarse con mi persona y yo misma. ¿A qué número, Elizabeth, por favor? ¿A qué número pueden comunicarse o tienen que visitar la gente? Al 964-916766. Ese es mi número privado y yo estoy conquistando. Quizás vaya a reventar la línea ahora, pero, bueno, yo sé que no es fácil, pero entiendo que han de tener un equipo de trabajo para lograr una distribución eficaz y eficiente, finalmente, Elizabeth. Justamente está, todo el personal de la municipalidad está trabajando, gerencia por gerencia. Ok, bien. Es así que mañana se ingresa recién al anexo o al sector La Esperanza. Ya. El sector La Esperanza que implica toda la parte alta del distrito. Ok, bien. Para el sector se ha coordinado ya con nuestros dirigentes, se va a tomar otro tipo de metodología de trabajo con ellos. Ok, bien. En estos lugares previamente se está conociendo con los vecinos. Ok, bien. Elizabeth, ojalá pueda reordenarse todo. Sabemos que cuando se tiene que entregar este tipo de productos, pues, lamentablemente, la gente se aglomera, ¿no? Pero es ahí la tenacidad, la capacidad de organización de quienes trabajan en dicha gerencia y la gente que está al mando o la gente a la que tú estás al mando, ¿no? El equipo de trabajo, finalmente. Voy a repetir su número. A ver, tu pedido final para cerrar la entrevista, por favor. Una comprensión infinita a todos los vecinos de Chilica. Por favor, permítanos que estos alimentos lleguen a las familias más necesitadas. Más necesitadas y editamos un poquito por esta temporada de ponerle algunas acciones, siempre buscando nuestro interés primero privado. Hace rato me decías, Elizabeth, y no ha quedado claro que ustedes están priorizando la selección de los más necesitados. ¿Cuáles son los criterios? ¿Cuáles son los criterios que están utilizando para dicha selección? Principalmente el tema de su economía. ¿Pero cómo? O sea, van, ven la casa. Van, constatamos la casa. Ah, con visita domiciliaria. Domiciliaria. Ok, entiendo, listo. Se constata la casa. Bien, Elizabeth. Eso es principalmente. Bien. Nos toma tiempo, pero estamos en esa forma. Ok. Bueno, gracias, te agradezco. Creo que estás un poco delicada de salud. Ojalá pueda recuperarte pronto. Gracias. Buenas noches, Elizabeth Gómez, gerente de Desarrollo Social del Distrito de Chilca. Repito el número, ya lo ha autorizado. Quizás vaya a reventar su celular desde mañana, ¿no? Pero solo si es de suma urgencia, por favor, repito, el número es el 964-9167-66, amigos del Distrito de Chilca. Ese es su número personal, ¿no? A ver, si lo he anotado bien, 964-9167-66, para que usted pueda contactarse. De pronto conoce de algunos señores o señoras o familias que están en extrema pobreza y necesitan este tipo de apoyo. Bien.